¿Puede ser? Sí, cámara. No hay problema. Levanten la mano y se presentan. Ok, Wendy Dayana. Adelante, gracias. Hola, buenas tardes. Soy ingeniera de sistemas de la oficina informática del IDEAN. Ok, bienvenida, gracias. ¿Alguien más? Por favor. Aló, sí, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Díaz, de la Agencia Nacional del Espectro. Soy ingeniero de sistemas. Gracias. Ok, muchas gracias. Bienvenido. ¿Alguien más que se quiera presentar? Gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. En el chat, por favor, está un link para que por favor se registren para la lista de asistencia. Se los agradezco. Y nuevamente me presento a los que de pronto llegaron tarde. Mi nombre es Giovanni Parra. Hago parte de la Unión Temporal de Transformación Digital. Hago parte del equipo de arquitectos de información y analítica de datos. Y tengo en este momento, digamos, el gusto de compartir con ustedes y que podamos hacer un taller donde apliquemos una herramienta de software libre que se llama OpenRefine. Pero previo a eso, digamos, vamos a hacer un repaso qué es el tema de calidad del dato, cómo se ve realmente aplicado, cómo se ve realmente aplicado a un conjunto de datos y a todo el ciclo de vida, cómo se ve aplicado antes de hacer el taller. El taller es un taller sencillo, pero muy, muy, muy interesante, muy práctico. La idea es que lo vayamos haciendo paso a paso. Se los agradezco. Vamos a ver que el paso a paso los voy guiando, lo vamos haciendo. Hay unas evidencias y ahorita les digo cómo sería para poder enviar esas evidencias. Paso seguido, hablamos muy rápidamente de máxima velocidad para que ustedes tengan claridad que incluso con el uso de OpenRefine pueden participar en máxima velocidad. Y a lo último, unos 10 minutos, estaríamos una compañera va a estar, Tatiana, donde les va a estar haciendo unas consultas, si de pronto con ustedes o ustedes saben, respecto a arquitectura empresarial en su entidad. Entonces, voy a compartirles acá un segundo. ¿Ven mi presentación? Sí. Listo. Ok. Entonces, en el correo previo que se les envió, les pedíamos al favor de que descargaran Java versión 8 y OpenRefine versión 3.4. ¿Alguno de los presentes no ha hecho la descarga todavía de este software? ¿Me pueden confirmar si alguno? No hay problema, digamos. Si no lo han hecho, la idea es que en este momento lo puedan hacer y yo les puedo pasar en este momento la URL. De igual manera, lo voy a colocar en el chat del grupo para que lo puedan descargar si no lo han hecho. Pero, ¿hay alguno que no lo haya hecho solamente por saber o todos ya lo he descargado? ¿Alguien me puede ayudar? Diciéndome, por favor. No los escucho. Sandra, Didián, ¿ustedes lo pudieron descargar? No. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. ¿Sí? ¿Aló? Sí. ¿Sí lo pudieron descargar? Sí, señor. Ya descargué el Java y el otro ya se estaba instalando en mi computador. Ok. El Open Refine. Ok. Entonces, si eres jugador. Listo. Para que no lo han hecho, se los acaban de compartir a través del chat para que lo puedan hacer. Los invito, por favor, los invito, digamos, como es un taller. La idea es que podamos hablar, hablarnos y participen. Si tienen alguna duda, puedan levantar la mano y la hacen. Pero que tengamos como esa interacción entre todos nos ayudemos para poder hacer el taller. Entonces, los invito a eso. No siento ningún temor de hacer alguna pregunta ni nada. Bienvenidos. Y la idea es que podamos interactuar entre los presentes que estamos acá. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, la idea es, vamos a hablar un poco de qué es la calidad del dato. Vamos a hacer un taller de Open Refine. Muy, muy, muy sencillo, pero muy, muy interesante para que ustedes también lo apliquen en su entidad. Y vamos a, al final, unos 10, 15 minutos, mi compañera Tatiana les estará haciendo unas consultas respecto a arquitectura empresarial de su entidad, a ver qué conocen al respecto. Las evidencias del ejercicio que vamos a hacer de Open Refine. De una vez digo acá, la idea es que nos las envíen a esta dirección de correo electrónico, datos.uttransformacondigital.com. Y ya iniciando, digamos, antes de hacer el taller, el por qué la importancia de la calidad del dato. Y la calidad del dato no solamente, no solamente se ve, es cuando tenemos un conjunto de datos identificados. Ah, es que yo tengo la lista de pacientes con tal enfermedad, fecha, nacimiento, etcétera. O sea, no es únicamente en este conjunto de datos ya generado donde yo tengo que preocuparme por la calidad del dato. La calidad del dato tiene que ser algo que tiene que estar durante todo el ciclo de vida del dato. Desde que se crea, desde que nosotros lo hacemos persistir en nuestras bases de datos, ya sea relacional o no relacional. Desde que el momento que pensamos cuál va a ser el formato de la fecha que tenemos que manejar. Si vamos a crear campos que nos permitan hacer traza, que nos permitan generar históricos, que nos permitan ver si tenemos que hacer un borrado lógico o un borrado físico. Todo eso en cada etapa de ese ciclo de vida del dato, pues tiene que pensarse en la calidad. ¿Por qué es importante la calidad del dato? Digamos, si ustedes ven y sus entidades si ya han publicado datos en el portal de datos abiertos, pensando en la publicación, al momento que se genera también la publicación, que hay una metadata asociada, que hay un diccionario de datos, que hay una información descriptiva de ese conjunto de datos, que hay unos campos, llamémoslo metadatos, donde qué idioma está, cuál es la cobertura, cuál es la fecha. Digamos, si yo completo correctamente esos campos, pues también estoy teniendo calidad en el dato, estoy teniendo credibilidad. ¿Qué es lo que pretendemos a lo largo del ciclo de vida del dato? Que esto sea un conjunto de datos apto para el uso. Porque imagínense ustedes, si ustedes como entidad o ustedes disponen un conjunto de datos donde el que lo vaya a usar, tiene que depurarlo, tiene que limpiarlo, tiene que modificarlo, pues los datos realmente no están generando valor. Entonces, cuando yo realmente dispongo ese conjunto de datos donde la calidad del dato es la ideal, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer conocimiento con ese conjunto de datos, puedo transformarlo, puedo analizarlo con herramientas hoy en día que me permiten hacer visualizaciones, me pueden, puedo agregarlo, lo puedo categorizar, lo puedo reutilizar, ¿sí? Pero si es un conjunto de datos donde la calidad del dato no cumple ciertos criterios a lo largo de su ciclo de vida, y quiero que por favor también piense que no solamente es cuando ya tenemos el conjunto de datos identificado, sino a lo largo de su ciclo de vida, pues va a ser difícil que realmente tenga ese valor que esperamos. Permítanme un segundo que están llegando más personas. Para aceptarlas. Un segundo. Ok. Listo. El que tenga alguna pregunta en algún momento, levante la mano y la idea, recuerden, por favor, la idea es que tengamos más iteración en esta sesión, digamos, no solamente me quedé yo callado, digamos en el taller, sí, que pregunten, participen, voy en tal paso, no voy en tal paso, y lo podemos hacer, se van a dar cuenta que es muy sencillo, muy práctico el taller. Gracias. ¿Cuáles son los criterios de calidad, sí, que tenemos? Entonces, uno, el primero, corresponde a confidencialidad. Los datos, perdón, un segundo acá, que me está olvidando un tema, y pido autorización, digamos, voy a grabar esta sesión, voy a grabar esta sesión, pido autorización a todos los presentes a ver si alguno tiene algún impedimento, pero voy a iniciar a hacer la grabación. Listo. Ok. Sigamos acá. Entonces, un primer criterio que tenemos es el tema de confidencialidad. Los datos deben ser adquiridos por personas autorizadas para proteger adecuadamente la información reservada y clasificada. Entiéndase reservada, pues aquella que pueda crear una afectación al Estado, algún bien del Estado, ¿sí? Algún secreto de defensa nacional, algún tema de seguridad pública, algún tema de licitación importante para el país. Todo eso, digamos, es tema reservado. Y cuando es clasificado, acuérdense que es más orientado a una persona jurídica o una persona natural que pueda tener alguna afectación el hecho de que se publique total o parcialmente una información. Entonces, el ejemplo más habitual que podemos tener es la información de la historia clínica de una persona, ¿sí? O para una persona jurídica, un secreto profesional. Entonces, digamos, es muy, muy importante que esos conjuntos de datos que ustedes identifican en sus entidades, pues siempre a la luz de la norma con respecto a que es reservado y que es clasificado, siempre lo vean hasta qué punto esa confidencialidad, ese criterio de calidad lo estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, relevancia. Es muy, muy importante acá, digamos, que los datos sean de utilidad para los usuarios. Y esa utilidad no solamente, como veíamos ahorita, que se pueda usar, que esté lista para que la puedan usar, es también que ese conjunto de datos que ustedes publiquen identifiquen que sí tiene una demanda importante. Entonces, que sea relevante, en este caso, no es publicar por publicar en el portal de datos abiertos. Actualidad, vigencia y actualidad de los datos publicados. Entonces, como ustedes se imaginan, digamos, pues de nada nos serviría un conjunto de datos, no sé, delidean un ejemplo, que están presentes, que corresponda al año 2016, cuando ya estamos en el 2020, y quizás ese conjunto de datos, pues perdimos la oportunidad de tenerlo actualizado para que un tercero lo pueda utilizar, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante el tema de la actualidad. Y ahorita vamos a ver un tema de calidad, sobre todo lo que han publicado en el portal de datos abiertos, para que se den cuenta cómo estamos de mal en el tema de actualidad. Entonces, es muy importante. Trazabilidad. Yo les decía hace un momento que la calidad del dato no solamente es cuando ya tengo el conjunto de datos, no. Desde que yo lo creo, desde que empiezo a persistir en nuestras bases de datos, es pensar cómo yo puedo tener un histórico de ese conjunto de datos. Una fecha de creación, una fecha que corresponde a ese dato, una traza, ¿sí? Que me quede, para que pueda cumplir este criterio de calidad. Conformidad. Digamos, en este caso, que se dé cumplimiento de los lineamientos o estándares. Un ejemplo acá, digamos, yo les decía que al momento de publicar en el portal de datos abiertos su conjunto de datos, han de tener que cumplir una metadata. Esa metadata, para todos los conjuntos de datos, tiene que diligenciarse de una manera correcta. O también, los que ustedes ya han trabajado con temas de interoperabilidad a los conjuntos de datos, el lenguaje común de intercambio de información. Donde ahí dice claramente, mire, si es un campo fecha, los tres o cuatro formatos posibles son estos. Ah, si usted va a hablar de un correo electrónico en este campo, la forma de escribir un correo electrónico es de tal manera, ¿sí? Entonces, a eso se asocia la conformidad. Con ciertos lineamientos o estándares vigentes, yo digo cómo se va a completar esos campos. Esa actitud, digamos, corresponde es que yo no tenga campos vacíos en mis conjuntos de datos. Entonces, un ejemplo, ah, perdón, estoy confundiendo con plenitud. Esa actitud, datos diligenciados correctamente. Entonces, un ejemplo aquí de esa actitud. Entonces, miren, por ejemplo, acá el tema de datos numéricos. Yo acá tengo que tener, correcto es 1500,3, y no tener 1.500,3. Es incorrecto. O fecha, fecha. Lo que me piden, para que sea exacto, es que yo cumpla alguno de estos tres formatos que se ven ahí. O si estoy hablando en un campo, en una URL. Entonces, los tres posibles formatos que puedo manejar de una URL son estos que muestro acá. O si estoy hablando de un IMEGA, por ejemplo. O si estoy hablando de una zona geográfica, ¿cuál es el formato? Esto que está acá lo van a encontrar en el lenguaje común de intercambio de información. O sea, dependiendo de los campos que se manejen, van a ver ahí formatos que ustedes deben tener para ser exactos y cumplir ese criterio de calidad. Estos son algunos ejemplos, no son todos, pero digamos, lo pueden manejar ahí. Completitud, que la información esté completa, los datos completos para todas las columnas. Que no pase esto que les estoy mostrando ahí, por ejemplo. Donde igual tenemos unos campos, empiezan a aparecer valores vacíos, no sabemos si es un error. Esto es un conjunto de datos sacado, publicado incluso recientemente en el portal de datos abiertos. Entonces, o este, por ejemplo, que corresponde a una serie de eventos en diferentes países, no sabemos si es que es cero, no sabemos si no se tiene la información y demás. Entonces, digamos, la idea es no dejar campos en blanco. Si es un cero, colocar un cero. Si es un valor sin información, preferible colocar sin información. Pero no dejar campos en blanco. Consistencia, datos coherentes y libres de contradicción. Digamos, no sé, un ejemplo, su entidad pública, dos conjuntos de datos en el portal de datos abiertos. En el primero se está hablando de género masculino y femenino. Y en el segundo conjunto de datos están hablando de género, hombre o mujer. Entonces, uno empieza a decir ahí, bueno, pero aquí hay una inconsistencia, porque sabemos qué género a qué corresponde, o el campo sexo, pero digamos, los valores que se están tomando no son consistentes. Entonces, puede presentarse conflicto ahí. O estoy publicando un conjunto de datos, no sé, menores de edad en edad escolar de mi municipio. Entonces, me da un valor de un ejemplo, un millón y medio de registros. Entonces, después publico otro, dice, menores de edad actualmente matriculados y solamente publico 100.000. Entonces, dice, pero bueno, hay una inconsistencia ahí en cuanto al número de registros. Entonces, también tiene que ver con el tema de consistencia. Precisión, es el nivel de desagregación que se publica en los datos. Entonces, entre más desagregados estén el conjunto de datos, es mejor. Un ejemplo acá. Entonces, tenemos acá fuente primaria. Tenemos el campo barrio, sexo, número de asistentes. Si yo agrego, perdón, este ejemplo acá, lo agrego por barrio, deseen cuenta que estoy perdiendo la información de sexo. O si yo lo publico agregado por sexo, pues estoy perdiendo la información de barrio. Entonces, el ideal es siempre publicar sus conjuntos de datos lo más desagregado posible, porque ya el que lo vaya a utilizar, el que lo vaya a consumir, transformar, generar conocimiento, lo que veíamos hace un momento, pues él ya sabrá cómo poder analizar ese conjunto de datos. Ok. Portabilidad. Portabilidad. Los que hayan tenido la oportunidad de publicar sus conjuntos de datos en el portal de datos abiertos, me pide que lo haga en formatos abiertos. No tiene sentido que yo publique un conjunto de datos en Word, un .doc, o que sea un JPG, o que sea un GIF, porque digamos que no se va a poder procesar o descargar. Entonces, en este caso, entre el formato sea, el formato sea un formato abierto, ya sea un archivo separado por coma, o separado por tabuladores, un JSON, o un XML, ¿sí? Va a ser fácil para que, incluso la misma herramienta del portal de datos abiertos, que por debajo se llama Sócrates, la tecnología, lo pueda transformar en otro formato, ¿sí? O el que lo vaya a usar lo pueda transformar. Entonces, a eso lo llamamos portabilidad. Credibilidad. Entonces, ustedes, en representación de su entidad, si tenemos un conjunto de datos y es, y por ejemplo, llega a aparecer algo de este estilo, pues uno dice, bueno, el que lo vaya a usar, digo, no, esto no me está generando esa seguridad que yo necesito para saber si ese conjunto de datos está bien o no está bien, ¿sí? Entonces, cosas tan sencillas que visiblemente puedo estar viendo ahí, o la metadata, o que esté desactualizado el conjunto de datos, o que la metadata no sea clara, cuál es la cobertura, cuándo fue la fecha, etcétera, pues hacen que su entidad, frente a ese conjunto de datos, pues pierda credibilidad. Entonces, es muy importante, digamos, este criterio de calidad, tenerlo siempre presente para generar esa confianza, esa credibilidad frente a los usuarios consumidores de sus conjuntos de datos. Comprensibilidad. Características que permiten al usuario leer o interpretar los datos. Muchas veces, y nosotros sabemos, o ustedes en sus entidades, tienen conjuntos de datos donde quizás tengan columnas, no sé, P1, P2, P3, P4, ¿sí? O quizás, en el caso, un ejemplo, idean, pues, habrán unos campos que para el común de las personas no sabrán a qué corresponden o no, ¿sí? Y no es que esté mal, ¿no? No es que esté mal, está bien, pero aquí lo importante es que, de alguna manera, el que los vaya a usar, los comprenda. Entonces, para eso, digamos, al momento de publicar ese conjunto de datos, la misma, en el mismo momento de hacer la publicación, se genera un diccionario de datos, donde yo digo, mire, el campo P1 corresponde a tal tema, una descripción, y los posibles valores son estos, 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 ¿sí? Entonces, digamos, poderlos hacer comprensibles para que los vaya a usar. Y estos cuatro últimos, ya para, para entrar un poco más en materia en el taller, digamos, estos cuatro últimos corresponden ya, es a la plataforma en sí, al portal de datos abiertos. Voy a entrar aquí un momento. Datos, ok. A esta plataforma que, digamos, que está dispuesta, ustedes, ustedes la conocen, digamos, donde ya a través de esta plataforma, yo estoy cumpliendo un tema de accesibilidad. ¿Por qué? Porque ustedes como entidad o sus usuarios de sus conjuntos de datos, a través de esta plataforma van a poder consultar sus conjuntos de datos, utilizarlos, tener acceso. Un tema de eficiencia, digamos, ¿por qué? porque esta plataforma, digamos, me va a permitir buscar conjuntos de datos, descargarlos, manipularlos, ¿sí? Me va a poder permitir los que han tenido y van a haber más talleres, de una vez, les hago la invitación extensiva, digamos, en las próximas semanas van a seguir recibiendo invitaciones, talleres donde van a haber más temas de visualización, cómo hacer análisis de los datos, pero digamos, acá yo podría empezar a ver, por ejemplo, este es un gráfico, vamos a ver si, bueno, aquí no tengo acceso a este, pero digamos, yo puedo empezar aquí ya en el portal de datos abiertos o buscar conjuntos de datos o gráficos o sus mismos conjuntos de datos empezar a hacer visualizaciones que me lo brinden, entonces, digamos, corresponde a este tema de eficiencia. Recuperabilidad, digamos, porque el portal tiene en dado caso que llegue a suceder algo la herramienta, pues, digamos, tienes su plataforma, su respaldo, llamémoslo así, digamos, para que pueda seguir operando y un tema de disponibilidad es que hay una serie de controles de acceso tanto para el que publica como para el que consume. Ustedes pueden decir, mire, mi conjunto de datos es público, cualquiera lo puede tener o mi conjunto de datos es privado, solamente autorizo a quienes pueden tener acceso. Tengo una serie de licencias respecto a la información que publico, todo eso lo manejo. Entonces, digamos, estos cuatro últimos en sí corresponden a la herramienta. Listo. Entonces, otra vez, por favor, a los que no hayan descargado la versión de Java o de OpenRefine, les publiqué por el chat para que lo puedan descargar, por favor, Java y OpenRefine. y también los invito para que en el chat está el link para la lista de asistencia para que por favor nos colaboren completando la lista de asistencia para los que han llegado recientemente. Se los agradezco. Los que no hayan descargado la versión de Java o de OpenRefine, por favor, vayan haciéndolo, que digamos que ahorita para hacer el taller práctico los necesitamos. Gracias. Ok. Eso es muy interesante. Digamos, ya que conocemos un poco más acerca de los criterios de calidad, esta gráfica que está acá la van a encontrar aquí en el portal de datos abiertos. Vamos a ingresar nuevamente. y aquí en el portal de datos abiertos encontramos esta pestaña que es de calidad. El que quiera lo puede ir haciendo de una vez. Entra al navegador, ingrese a datos.gov.co y le dan puedo hacerlo nuevamente. Ingresamos a calidad. Aquí en calidad. Y hacemos clic aquí en calidad de datos. Esta parte es interesante, digamos, porque sobre todos los conjuntos de datos que se han publicado en el portal se hizo una calidad a ver cómo se encuentran en los criterios. Entonces, si ustedes ven acá todos los conjuntos están presentando un ¿cómo lo llamaríamos? Un bajo valor en la actualidad. En la actualidad. Por eso es importante, importante que las entidades pues sepan la importancia que si un conjunto de datos está desactualizado pues va a ser muy difícil que un tercero pueda aprovecharlo al máximo y que la credibilidad de la entidad pues también se ve reflejada ahí. Entonces, es muy, muy importante que la entidad haga una programación constante de sus conjuntos de datos cuando se tienen que actualizar. Va a haber un taller que van a estar siendo invitados más adelante que es utilizar una herramienta que se llama DataSync que la proporciona el portal de datos abiertos en el cual ustedes pueden programar y es simplemente generar un archivo y esa herramienta coge el archivo y de manera automática programada actualiza el conjunto de datos en el portal. Es muy, muy interesante y estaremos haciendo el taller más adelante. Pero ustedes pueden acá en la parte inferior pueden por categorías empezar a ver cómo se encuentran esos criterios de calidad. por ejemplo, miremos un tema de minas y energía. Entonces, si cogemos minas y energía no vi si se actualizó o no. Sí, ahí se actualiza levemente pero sí se actualiza. Entonces, pueden empezar a jugar con las categorías para que vean cómo se encuentran respecto a criterios de calidad. O mejor aún, pueden verlo también a nivel de entidad. Pueden verlo a través de entidad. por ejemplo, miremos acá. Pueden ver Secretaría de Educación, no sé cuál, pero aquí pueden ver qué conjuntos de datos y de acuerdo a los conjuntos de datos ver cómo están en competitud, credibilidad, actualidad, trazabilidad. Ustedes pueden buscar sus conjuntos de datos y mirar cómo estaría ahí. ok, cuando ustedes publican un conjunto de datos aproximadamente en tres días, en tres días el comité hace una revisión de ese conjunto de datos. ¿Qué va a tener en presente? ¿Qué va a empezar a revisar ese conjunto de datos? Esos criterios de calidad que veíamos hace un momento. Si quieren tener un poco más de detalle, digamos, ya en aras de comenzar el taller, aquí, en esta primera sección, llamémoslo así, conoce el nuevo proceso de aprobación antes de publicar tus datos, ingresan y acá van a encontrar más detalle qué realmente es lo que ese comité les va a revisar de esos conjuntos de datos. Nosotros nos vamos a concentrar ahorita en el tema de Opera Refine, pero digamos, aquí hay más documentación, hay un poco más de detalle de lo que les acabo de explicar respecto a los criterios de calidad por si lo quieren revisar y no, pues los invito a que revisen esta parte. Bueno, entonces, sigamos acá. Vamos a iniciar el taller de Opera Refine. Quiero, quiero escuchar, antes de seguir, quisiera escucharlos un poco. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Si alguien quiere hablar, recuerden, porfa, los invito, los invito ahorita y que lo que vamos a hacer es más dinámico, siéntanse libres de hablar, de preguntar, estoy atrasado, no estoy atrasado. Sí, sí, tengo una preguntita pues de nivel general. En los diferentes talleres que hemos visto de los diferentes temas, siempre queda como una tarea. Por ejemplo, hoy seguramente hay una tareita como resultado del taller. Mi pregunta es, ¿esa tarea simplemente es para verificar que estamos haciendo bien las cosas o es que ahí ya estamos entregando información, digamos, más o menos oficial de la organización o es sencillamente para efectos del taller? Ok, muy buena pregunta. Para todo lo que acabo de mencionar, el objetivo del taller ahorita es uno, ustedes saben que el acompañamiento con ustedes, la idea en este caso, es que ustedes, la entidad, pueda apropiar el uso del software libre. En este caso, nosotros escogimos y los escogimos a ustedes, digamos, y esta sesión es para que aprendan a usar un software libre, en este caso es OpenRefine, aplicado la calidad del dato. ¿Para qué les sirve esto? ¿Para qué les sirve esto? Digamos, como ya ustedes lo apropian, digamos, cuando les hagan la encuesta del FURAC, si han hecho temas de calidad del dato en su organización, ustedes puedan aplicar lo que vamos a aprender ahorita en un conjunto de datos de ustedes, que sea nuevo o que ya lo tengan publicado. que sea nuevo o que ya lo tengan publicado. Para efectos detalles, vamos a hacerlo con un archivo que ya les voy a decir de dónde lo descargan, pero es un archivo que tiene errores para que podamos hacer el ejercicio y entender OpenRefine lo sencillo que es y lo potente que es. Entonces, eso por un lado. Cuando les pedimos el favor que nos envíen la evidencia, digamos que ustedes fueron seleccionados de acuerdo a un nivel de madurez de la entidad. Entonces, digamos, esto va a ser un insumo que también el ministerio sabe y dice, bueno, las entidades sí apropiaron o hicieron el ejercicio respecto a OpenRefine en calidad del dato. Entonces, por eso es importante que nos lo hagan llegar. Pero digamos, y tercero, digamos que yo ahorita también al final lo hablo un poco y es con este mismo ejercicio del uso de un software libre pueden participar en máxima velocidad. Entonces, pueden participar en máxima velocidad y pues, si no están registrados, se inscriben, hay un reto de software libre utilizando OpenRefine. Entonces, es que un conjunto de datos de ustedes le apliquen, ahorita lo miramos al final y pues pueden participar en máxima velocidad. Pero sí, la idea es que la misma evidencia que hagamos en este taller me la hagan llegar y pues, logramos darles información al ministerio para que vean que su entidad sí empezó a hacer uso del software libre. Listo. Gracias. Entonces, seguimos. Entonces, ya vamos a hacer OpenRefine. Digamos, está pensado más o menos que duremos unos 20, entre 20 y 25 minutos, máximo 30 minutos haciendo el taller, pero digamos, vamos paso a paso, digamos, en el tema de OpenRefine. Entonces, primero que todo, digamos, ¿qué es OpenRefine? Es un software libre, ya lo he dicho previamente, digamos, que nos va a permitir identificar, depurar errores, perfilar, llamémoslo así, a veces errores en nuestros conjuntos de datos que a simple vista nosotros como humanos no los podemos ver, ¿sí? O incluso, por más que hagamos consultas y comparaciones, no es posible verlos tan fácilmente. Entonces, digamos, es una herramienta que de alguna manera muy sencilla, muy práctica, me permite hacer esa limpieza de esos datos. generalidades tiene, digamos, me permite manejar filtros, facetas, ya vamos a ver qué es facetas, me permite realizar agrupamientos, me permite, en dado caso, que yo quiera deshacer lo que hice porque no era el ajuste que quería hacer poder deshacerlo, ¿sí? Un poco más avanzado, yo puedo hacer integraciones con otros conjuntos de datos para completar campos. Entonces, no sé, un ejemplo, tengo un conjunto de datos donde solamente tengo el tipo de documento y el número de documento de una persona, pero me hace falta la fecha de nacimiento, entonces, podría unirme a otro conjunto de datos que haga búsquedas y me complete la fecha de nacimiento. Y un poco más complejo, puedo hacer manejo de expresiones regulares, pensando en transformaciones. Entonces, tengo, tengo de alguna manera un campo con cierto formato, pero resulta que ya no lo quiero con ese formato, sino con otro formato, entonces, puedo hacer una serie de transformaciones utilizando expresiones regulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este taller? Y los invito y los invito y por favor interactuemos en la sesión. Lo primero que vamos a hacer, les voy a compartir un vínculo, un vínculo, permítanme un segundo, por el chat. Un segundo. Va a ser este de acá, de la sesión. Venimos acá. Se los voy a compartir por el chat, por favor. Por favor, ingresen. Y aquí, en esta carpeta que les comparto, van a descargar este archivo separado por coma que se llama Info Open Refine. Por favor, descarguenlo a su equipo. Por favor. Por favor, me dice alguien si ya lo pudo hacer. Te los agradezco, me ayudan. Siéntanse que estamos en un salón juntos y nos estamos viendo cara a cara y pueden hablar. Tranquilos. ¿Lo pudieran descargar? Buenas. Sí, sí se pudo descargar. Sí. ¿Alguien más lo puedo descargar? Sí señor, yo también. Sí, listo. Bueno, ok. Entonces, paso seguido. Por favor, vamos a la versión de Java 8, la versión que hayan descargado de Java. Voy aquí a entrar un momento a a mi máquina de Windows. Entonces, por favor, vamos a instalar los que no lo han hecho. Voy a mostrar los pasos para hacer la instalación de Java. Ok. Entonces. Listo. bajemos aquí un segundo. Entonces, los que ya descargaron Java, les tuvo que haber bajado un programa Java Setup 8261 o quizás otro número. Básicamente, básicamente, al momento de haber descargado el archivo, les va a aparecer una consola similar a esta que está acá. y la idea es que simplemente le digan instalar. Instalar. Ahí se toma un tiempo, pero se realiza la instalación de Java versión 1.8. Por favor, me dice alguno o los que quieran si ya instalaron Java previamente o lo están instalando en este momento. Sí, ya lo instalé. Ok, gracias. Si alguno de pronto tiene alguna dificultad en la instalación de Java ahorita en OpenRefine, lo invito a que posteriormente al taller lo puedan hacer. Digamos, esta sesión del video del taller que estamos haciendo queda grabada y yo se las comparto. O sea, me lo pueden pedir en este caso a la dirección que tenemos ahorita a esta dirección datos a esta dirección que está acá datos arroba uttransformacion digital punto com y yo les comparto el video para que vuelvan a seguir los pasos pasos por si quieren aplicarlo posteriormente a un conjunto de datos de su entidad o terminar este taller. ¿Sí? Ustedes listo mientras se está instalando ya. Te lo agradezco que es que yo sí tuve no problemas para descargar OpenRefine porque no sé si es por el internet pero me sale que se demora una hora descargando. Ah, ok. Perfecto. Entonces, tranquilo, digamos, los que ya lo tengan y lo puedan hacer de una los invito a que lo hagamos en el taller. Es muy sencillo y los que no, pues digamos, yo les comparto el video para que lo puedan hacer. en su entidad. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces, mientras se está instalando se está instalando Java, ¿cuál es la idea que hagamos de este ejercicio? Que se pueda enviar primera evidencia, pantallazo o fotografía de la instalación de OpenRefine. Básicamente, es abrir OpenRefine y por favor tomen un pantallazo o una fotografía y me la hagan llegar. Evidencia dos, que el archivo que descargaron hace un momento, el ejercicio que vamos a hacer de limpieza, se pueda, me lo hagan enviar a esta dirección, datos, arroba de transformacion digital.com, ya limpio. Y tres, un punto TAR que es el proyecto, ya lo vamos a ver en el ejercicio, cómo se exporta el proyecto para que, si posteriormente quieren volver a abrir el proyecto, lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Digamos, eso es lo que vamos a lograr hacer. Entonces, miremos aquí, bueno, ahí sigue instalando Java, listo. Les sigo explicando, les sigo explicando acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, el paso uno es el que estamos haciendo en este momento, el paso dos ya lo hicimos, el paso dos ya lo hicimos, que es cuando les pide el favor de que bajaran el archivo InfoOpenRefine, que es el archivo que vamos a trabajar y ya vamos a arrancar el paso tres. Entonces, simplemente quería mostrarle aquí cómo se instaló el tema de Java y los que ya bajaron, bueno, los que ya bajaron también OpenRefine, 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 básicamente me descarga un un archivo. Voy a entrar aquí a esta carpeta que es un punto Java. ¿Qué es un punto Java? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy aquí trabajando con una máquina de Windows y estoy también utilizando un sistema operativo Mac OS. Entonces, independiente, como es Java, como es un programa de Java, puedo utilizarlo en Linux, en Windows, en Mac OS y no tengo ningún problema. Entonces, para efectos, aquí les estaba mostrando básicamente el tema de la instalación de Java, pero digamos como se trata de un punto Java, no me está abriendo acá, se está demorando, pero veámoslo aquí más bien entonces. Realmente, ¿cuál es el archivo que descarga? entonces, acá, software. Ok, descarguémoslo aquí para que vean el archivo. Entonces, este es el archivo que yo les digo, bueno, en este caso, como si fuera para Windows, van a tener un operrefine.exe, ¿sí? .exe. Tratándose de Mac, que es en mi caso, pues digamos, es operrefine.yar, ¿sí? Entonces, no lo voy a abrir aquí en Mac OS, pero digamos, tan pronto ustedes ya lo hayan descargado, posterior a que se instaló Java, pueden hacer aquí operrefine.yar, y les va a aparecer este ícono que es un diamante, ¿sí? Y al momento que hacen clic ahí, les va a aparecer en el navegador, en el navegador que tengan por defecto, les va a aparecer esta consola de OpenRefine. ¿sí? Esta es la consola de OpenRefine. Para efectos de cambiarle el idioma, el idioma, ¿sí? porque les va a aparecer en inglés, les van a entrar a Preference, en esta parte de acá, Preferencias, y aquí donde dice UserLang, modifican y van a asegurarse que aparezca ES, ES, ¿sí? Le dicen OK, regresan, atrás, y pues en este caso ya lo tenía en español, pero digamos, se van a dar cuenta que queda en español, si no les aparece, refrescan, actualizan, y les aparece ya en español. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, ya hicimos Java, ya ustedes previamente descargaron OpenRefine, los que no lo han hecho, les hago llegar el video para que hagan el ejercicio, es muy sencillo, muy práctico. Entonces, vamos a crear un proyecto que se va a llamar Limpieza de Datos. Vamos a llamarlo Limpieza de Datos. Underscore, la entidad que ustedes representan. Limpieza de Datos Underscore y DIAN, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo creo? Entonces, ya aquí en la consola le voy a decir seleccionar el archivo. Ya les dije hace un momento que vamos a trabajar con el archivo, con el archivo, con el archivo, un segundo. Este no es. Info OpenRefine CSV, que fue el que descargaron, que les pedí que descargaran de Dropbox. El vínculo está compartido. Entonces, lo selecciona y le voy a decir siguiente. ¿Qué hace OpenRefine? Él carga una previsualización del archivo. Este archivo, pues, está ofuscado, es un archivo armado para que veamos las ventajas que me brinda OpenRefine. Pero, digamos, en esta previsualización, ¿qué le puedo decir yo? Digamos, uno, primero, que aseguremos que se maneje UTF-8. Digamos, así fue como se generó el archivo y así es como la mayoría de archivos que nosotros, digamos, en las configuraciones de nuestros servidores, se manejan. UTF-8. ¿Sí? ¿Qué opciones también tengo acá? Cargar filas en blanco. Entonces, eso me sirve para identificar si el archivo plano tiene al final, no sé, 500 cambios de línea y puedo identificar que el archivo está, hay algo erróneo. Ahí, o yo le puedo decir de una vez, no cargue las filas en blanco. Vamos a dejarlo del proyecto y donde le vamos a colocar, como dice aquí, la presentación, vamos a colocar limpieza, datos, underscore, entidad. Entonces, vamos a colocar limpieza, datos y, pues, voy a colocar alcaldía. ¿Sí? Ya sea la entidad de ustedes, lo colocan ahí. Y le vamos a dar crear proyecto. Este es un archivo que tiene como 2,400 algo registros. Ya se encuentra lo rápido, pues, en este caso que lo carga. Yo aquí, yo aquí, vamos, bueno, ¿qué paso sigue? Entonces, vamos en el paso 3. Ya hicimos la instalación, los que ya lo habían hecho instalado Java, luego ProRefy, cuando le descargas un .exe, debe abrirle la consola que veíamos. Tercero, vamos en el paso 3 y vamos a crear un proyecto. Entonces, escogimos el archivo, le colocamos como nombre Limpieza Datos, Andrés Cora, en mi caso, le coloque Alcaldía. Y ahora vamos a empezar el paso 4, que es explorando los datos. Entonces, ¿qué puedo yo empezar a hacer? Digamos, si yo miro nivel de columnas, si yo miro nivel de columnas, yo puedo empezar aquí a jugar, le puedo hacer clic. ¿Sí? Sí, adelante. Yo me pregunta, en el archivo SSB, se diferencian los campos por coma. Ese archivo uno puede tener cualquier limitador de carácter, o sea, y el programa OpenRefy lo coge de una o cómo configurar el carácter? Sí, toca configurarlo. Ah, ok. Sí, vamos a mirar aquí un segundo. ¿Sí? Volví a hacer, voy a volver a cargarlo. Voy a cerrar aquí un segundo, voy a decir abrir, ¿sí? Si le digo otra vez seleccionar el archivo, ¿sí? En la previsualización, él me dice, mire, el archivo se encuentra separado por comas, por tabulación, o por alguno personalizado. Entonces, supongamos, ahí él dice es por coma, ¿sí? Pero yo le puedo decir es por pipe, ¿sí? Entonces, por pipe, si te das cuenta, él no lo pudo separar, ¿sí? Se volvió loco, ¿sí? Entonces, el típico es por coma, por tabulación, o alguno personalizado, entonces, ¿sí? Aquí yo lo puedo seleccionar. Digamos, esa parte, esa parte, esa fue la primera previsualización que escogimos aquí, UTF-8, yo les hablé de esto, pero sí, omití mencionarles acá. ¿Qué lo pueden llegar a hacer? ¿Sí? Entonces, sí se puede. Listo. Entonces, esta columna, yo puedo empezar a jugar con la columna, ¿qué puedo hacer yo? Le puedo decir, mire, puedo renombrarla, ¿sí? Puedo cambiarle el nombre, ¿sí? O, déjámoslo otra vez como estaba, le agregué otro valor, le puedo decir aquí, renombrar la columna, dejámosla como estaba, ¿sí? O algo, digamos, aquí, ¿qué pretendo? En este caso, digamos, esta primera parte que está acá es el departamento y esta segunda parte es el municipio. Entonces, yo puedo empezar a jugar con algo que se llama filas y registros. En este caso, para esto, son filas, es la fila 1, la fila 2, la fila 3. Pero visualmente, yo digo, no, yo quiero, esto es complicado saber que lo primero es el departamento y que lo segundo es el municipio. Entonces, yo le puedo decir aquí, también a nivel de columnas, perdón, de celdas, vamos a decirle celdas, a nivel de celdas, divide las celdas en múltiples valores. Entonces, yo le puedo decir aquí, quiero que me la divida separado por un guión. Entonces, él, si se dan cuenta, acá, voy a darle registros. Entonces, él dice, mire, esto es un registro, el 1 es un registro, pero usted quiso visualizar este campo separado, lo hizo. Usted me dijo, ¿cuál era el delimitador? Se lo estoy mostrando de manera separada. ¿Sí? Entonces, lo puedo visualizar por registro. Voy a volver a dejarlo como estaba. Vamos a unir celdas, le digo, ya quiero, no la quiero unir por el guión, sino que la quiero unir por el más. Vamos a inventar aquí. ¿Sí? Y, desde en cuenta que pude volver a unir ese campo, ya no separado por el guión, sino por el signo más. son temas que, en este momento, digamos, este no es tan práctico, simplemente se los quería mostrar, digamos. Es una forma que yo puedo empezar a jugar con las celdas para poder visualizar diferente ese registro, ese registro. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer, ese fue el paso A, ¿sí? El paso A. Entonces, digamos, el paso. El paso B, vamos a hacer una división de columnas por zona geográfica. Antes de hacer eso, vamos a dejarlo como estaba porque prefiero hacer el ejercicio para no confundirlos. Simplemente les quería mostrar eso. Vamos a otra vez a dividir la celda. Le digo, mire, el separador es el signo más, pero quiero volver a unirlas como lo teníamos antes. Editar celda, vamos a unirlo y dejémoslo como estaba, con el guión. Listo. Pero ahora, en el punto B que vamos a hacer, vamos a realizar la división de columnas de zona geográfica. ¿Me siguen hasta ahí, por favor? ¿Me confirman? ¿Aló? ¿Me confirman? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Bueno, gracias. Entonces, vamos acá a editar columnas. Yo no estoy viendo la pantalla, no sé qué. ¿No se está viendo? Listo. Pues yo no la, yo no la estoy viendo hace un ratico, no sé, pero creo que soy el único. Ok. Espere, ya vuelvo a compartir para que refresque. Pero está bien. ¿Me confirma si ve ahí? No veo la presentación. Ok. Un segundo, miremos otra vez. Listo. Ahora, ¿sí se ve? No, hombre, aún no, qué pena, pero no. ¿No? Debe ser un problema aquí mío, entonces. Ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer la división. Yo les estaba comentando que quiero separar esta primera parte como si este fuera al departamento y la segunda parte como si fuera al municipio, que a veces nos puede llegar a pasar eso y vamos a verlo ahorita con otro ejemplo. Entonces, le digo aquí en el campo, hago clic y le digo editar columnas y le digo quiero dividirlo en varias columnas. ¿Cuál es el separador? El separador es un guión. ¿En cuántas columnas máximo quiere dividirlo? Dos. Entonces, yo le digo clic. Ah, bueno, eso es importante. Luego voy a decir aquí que no elimine la columna, que lo mantenga para que veamos que se hizo la separación. Entonces, yo le puedo decir no eliminar esa columna y le digo aceptar. ¿Qué hace él? Si se dan cuenta, aquí me agregó dos columnas adicionales y yo, ya vimos hace un momento que podemos venir aquí y renombrar la columna, editar columna, renombrar la columna y le puedo decir, mire, este es el departamento, departamento y este quiero que sea el municipio. El municipio. ¿Sí? Entonces, hice la separación. Hice la separación. Aquí yo puedo mostrar, muéstrame ya 50 registros y puedo empezar a ver, vamos a buscar otro, otro que no sea Bogotá, que sea más visible. Aunque como que todos son Bogotá. ¿Sí? No, todos, todos justo en el ejemplo van a ser Bogotá. Pero bueno. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora con los nombres. Usualmente, tenemos el mismo inconveniente con los nombres o apellidos. En algún campo nos llega el nombre completo, en otro campo nos llega el apellido completo. Entonces, vamos a volverlo a hacerlo para que ustedes me sigan, por favor. Entonces, volvemos a hacer clic aquí en nombres. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Venimos en editar columnas. Le decimos dividir en varias columnas. ¿Cuál es el separador? Aquí no hay separador. Entonces, ¿cuál va a ser el separador? Un espacio. Entonces, le damos espacio. ¿En cuántas columnas máximo? En dos columnas. Entonces, quiero que el primer nombre esté en la primera columna y si posiblemente la persona tiene tres o cuatro palabras adicionales de segundo nombre, pues quede en la columna de segundo nombre. Entonces, vamos a, por eso le digo que solamente dos columnas para que no me abra tantas columnas. Hago clic. Aquí cometí un leve error que fue que le dije que borrara la columna anterior. No hay ningún problema. Si se dan cuenta, el borró la columna anterior. Ambas opciones son viables. Vamos a colocar aquí renombrar esta columna y vamos a colocar primer nombre y este va a ser de aquí en adelante segundo nombre. Segundo nombre. ¿Listo? Listo. Rápidamente, la tercera es, vamos a hacer el apellido, lo hacemos un poquito más rápido. Dividir en varias columnas. Ya sabemos que es el espacio. Máximo dos columnas. Borre la anterior. Elimine la anterior. ¿Sí? Separa los apellidos en dos columnas y vengo y le digo acá editar renombrar nombre primer apellido y le digo acá esta columna segundo apellido. ¿Listo? Entonces, muy útil cuando queramos hacer separación de campos desen cuenta que él lo aplica de manera inmediata. No se demora. Es muy rápido. ¿Sí? Y hasta ahí vamos en este paso que es realizar división de columnas, zona geográfica, nombres y apellidos. El de unir columnas ya lo vimos. Lo vimos hace un momento. ¿Sí? Bien. Intentémoslo hacer nuevamente acá. Entonces, vamos a unir. Vamos a intentar otra vez unir. Vamos a unir estos dos a ver qué nos pasa. Entonces, le voy a decir acá. Bueno, ya realmente lo vimos. Acuerden que aquí fue cuando le hicimos en editar columnas dividir en varias columnas y luego hicimos unir en columnas. ¿Sí? No lo voy a hacer nuevamente. Aquí tiene otra opción, digamos acá, que es este Join. Entonces, vamos a unir otra vez. Vamos a intentar departamento, municipio otra vez unirlo. Entonces, yo le digo clic en departamento. Le doy acá en editar columnas. Le voy a decir Join. Join. ¿Qué quiero unir? Quiero unir departamento con municipio. ¿Sí? Y escriba resultado seleccionado en una nueva columna. No sé por qué esto aparece aquí en inglés, pero digamos, se supone que lo tenemos en español. Entonces, vamos a unir este con este. ¿Cuál va a ser el separador? Vamos a colocarlo con signo más. Y la columna va a ser, vamos a llamarlo Unión. ¿Sí? Zona geográfica. Y le decimos Aceptar. Entonces, ¿qué hicimos ahí? El separador ese signo más va a escribir el resultado en una nueva columna que se llama Unión Zona Geográfica. El departamento y el municipio. Él lo crea. ¿Sí? Y si se dan cuenta aquí me creó una nueva columna con la unión de esos dos campos. No la voy a dejar acá. Bueno, si quieren la dejan en el ejercicio que hagan, pues dejémoslo. ningún problema. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Cómo van hasta ahí? Alguien me dice, por favor. ¿Cómo van hasta ahí? No los escuchó. Ok. Listo. Estoy mirando lo que me están escribiendo. Listo. Porfa, porfa. Participe. Están invitados a que participe. Vamos a ver algo interesante ahora y es el tema de uso de facetas. Entonces, era algo que yo les comentaba hace un momento y es muchas veces visualmente no nos es tan fácil ver qué valores tienen esos campos. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar aquí donde dice sexo. Vamos a darle clic al campo. Vamos a decirle facetas, facetas por texto. Si miran acá, él me dice, mire, ese campo tiene los siguientes valores. Femenino, hombre, masculino y mujer y campos blancos. Entonces, uno dice, bueno, la mayoría son femenino, masculino. Aquí hay un tema de calidad del dato y yo quiero dejar hombre, masculino y mujer, femenino. Es muy sencillo. Yo le puedo decir aquí en este valor hombre, editar y le puedo decir, mire, por favor, déjeme eso, masculino. Le digo aplicar y él inmediatamente selecciona esos 48 que teníamos y los deja en masculino. El mismo caso de mujer, le puedo decir editar y coloco aquí femenino. Le digo en blanco, recuerden que les decía que el tema de campos en blanco no se debe dejar, entonces puedo decirle editar y puedo colocar aquí sin información. Sin información. Dejémoslo sin tilde, sin información. y él completa y me estandariza. Digamos, ese es el uso de faceta, digamos, como el ejemplo que les hacía. Yo los invito a que lo hagan con este campo otra vez, clic, faceta, texto, les van a aparecer aquí los valores y ustedes le pueden decir editar para que lo que hablamos de consistencia, hagan consistente ese campo y no hayan valores que sabemos que es el mismo significado, pero pues igual tienen valores diferentes. Vamos a hacerlo también ahora con el mismo ejercicio con el tipo de documento. Entonces, busquemos tipo de documento. Tipo de documento. Acá. Clic. Otra vez. Facetas. Faceta de texto. Voy a cerrar esta de acá de sexo. Entonces, ¿qué pasaría? Nos interesa acá dejar son las siglas y no los, no, el nombre completo del tipo de documento. Entonces, yo le puedo decir aquí, mire, editar. Vamos a dejar a ese. Cédula de ciudadanía, CC. Cédula de extranjería, CE. Certificado Nacido Vivo, CNB. Menor sin identificar, MS. Pasaporte, Paja. Permiso Especial, PEP. Registro Civil, RC. Tarjeta de Entidad, TI. ¿Sí? Entonces, yo podría, si se dan cuenta, rápidamente, cambiar los valores que tiene tipo de documento utilizando facetas. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, vamos en el punto D, que es el uso de facetas. Los invito a que, a que lo, lo puedan hacer. Ahora vamos a ver un tema interesante, y es, agrupamientos. Entonces, vamos a hacerlo con dos campos. Uno que tiene que ver con evento, y otro tiene que ver con, este campo que corresponde como a las EPS, o los prestadores de servicio. Entonces, vamos a, voy a cerrar esta, vamos a buscar evento, y evento, tiene acá, vamos a decirle, vamos a decirle, facetas, él me dice, mire, todos estos posibles valores. Si ustedes ven, aquí empieza a aparecer algo que dice, mire, influencia humana por virus N, influencia humana por virus nuevo, influencia humana por virus 9. Uno dice, bueno, esto es lo mismo, hay algo mal escrito, mal diligenciado ahí. Entonces, yo le puedo decir acá, agrúpenmelo, y él empieza a buscar posibles valores en ese campo similares. Entonces, vamos a buscar aquí una función que es metáfono, que es de manera fonética, y él hace la búsqueda y me dice, mire, yo encontré acá que esto fonéticamente es muy similar, muy similar. Entonces, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Reempláceme todo eso por influencia humana, por virus nuevo. Aquí veíamos, simplemente es hacer clic acá, clic, y yo le digo, unir, seleccionados, y reagrupar. Y él lo une, lo actualiza, voy a darle cerrar acá, y si se dan cuenta, él me dejó ya todos esos registros que fonéticamente tenían un parecido, yo dije que me los dejara iguales, y coge y me los actualiza. Vamos a hacerlo ahora con, con un ejemplo corto, con el tema del campo de APB, y venimos aquí, y le decimos, clic, le decimos, vamos a, en editar celdas, vamos a decirle, agrupar y editar, lo mismo, vamos a decirle, mire, fonéticamente, búsqueme, parecidos valores, aquí es más interesante, por ejemplo este, mire, compensar EPS, compensar EPS, guión CM, compensar, él, dice, mire, para mí esto es compensar EPS, clic, hágame ese cambio, o SOSPS, SOSPSS, déjeme solamente este, así sucesivamente puedo empezar aquí a revisar, empezar a estandarizar los valores, ferrocarril nacionales de Colombia, ferrocarril nacionales, pues es lo mismo, entonces le digo, déjeme ferrocarril nacionales de Colombia, que es el que más tiene, y le puedo decir, unir, seleccionar, y él me empieza a hacer esa corrección de esos campos, ¿listo? Ese es el uso del tema de agrupamiento, agrupamiento, ok, y ya, digamos, estos dos últimos, ya nos quedan, cinco minuticos, y vamos a mirar este último, y es, ya lo habíamos hecho, pero lo voy a repasar nuevamente, que es el G, no dejar campos en blanco, entonces vamos a mirar, ¿sí? Sí, esa es la pregunta, ¿cómo hago para rellenar si está el campo vacío? ¿Cómo haría un genérico? Perfecto, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Le vamos a hacer aquí en el campo, condición final, si se dan cuenta que está vacío, y recuerden que esa es la clave, digamos, de las facetas, aquí vimos facetas de texto, pero digamos, hay otras facetas numéricas, pero este básicamente es texto, le hicimos faceta de texto, y él dice, mire, voy a cerrar aquí, dice, mire, este campo de condición final, los valores que tiene es, vacío, 16,923, muerto, tiene seis, vivo, 6,105, como no queremos dejar espacios en blanco, ¿sí? Entonces, utilizando faceta, escogemos este vacío, le decimos editar, y volvemos, y le podemos decir aquí, sin información, ¿sí? Algo de este estilo, y le digo aplicar, él coge, y completa, la información, ¿sí? ¿fue claro usted ahí? Señor. Listo, y ya para cerrar, y darle paso a mi compañera Tatiana, ¿cómo exportamos? Entonces, el ejercicio, que ustedes hayan hecho, por favor, la idea, vamos a exportar el proyecto, se exporta el proyecto, le decimos que localmente, le decimos exportar, y él va a generarles un archivo, punto, tar, que la idea es que nos lo hagan el envío, por favor, y el archivo, resultado de lo que acabamos de manipular acá, es lo mismo, exportar, y le decimos exportar delimitado por coma, él también coge, y genera el archivo, con el nombre del proyecto, punto SSB, de la idea es, el punto CSV, y el punto TAR, ok, entonces, recuerden por favor, recuerden por favor, la idea es que, nos puedan enviar, como evidencia 1, los pantalones o fotografías, de la instalación de Operfine, simplemente, que lo tengan abierto, se los agradezco, la evidencia 2, el archivo punto CSV, como lo exportamos ahorita, una vez que lo manipulamos, y la evidencia 3, el punto TAR, que corresponde a la exportación del proyecto, por favor, que nos lo hagan llegar, a datos, arroba, uttransformacion, digital.com, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, para darle paso a mi compañera Tatiana? Todos son muy juiciosos, todo les quedó clarísimo. Yo espero, les agradezco, por favor, puedan hacerlo, y enviarnos la evidencia. Bueno, muchas gracias, por su tiempo, recuerden que vamos a estar, generando otros talleres, por favor, participen, la idea es que sean, talleres así cortos, pero prácticos, para que ustedes conozcan, las herramientas, las ventajas que tiene, y pues puedan, explotarlo mucho más, en su entidad. Entonces, Tatiana, ¿estás en línea? Sí, señor. ¿Te deseo la palabra? Vale, muchas gracias, Giovanni. Bueno, muchas gracias. Listo, buenas tardes a todos, como comentaba Giovanni, la idea es, apoyarlos a ustedes, en todas, las actividades, que requieran para, para la correcta implementación, pues, de arquitectura empresarial, en sus actividades, voy a proyectar acá, una diapositiva, no les, no les voy a demorar, no les voy a quitar mucho tiempo, bueno, confirman si están viendo la diapositiva, todavía no, está como cargando, está como cargando, sí, 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 está como pensando, bueno, eh, acá la, la presentación, lo que contiene, eh, pues, son los seis productos, listo, son los seis, los seis productos de, de arquitectura empresarial, en donde tenemos, nosotros, un gobierno de datos, en donde estamos abordando, todas las estrategias, para gestionar el ciclo de vida, de los datos de su entidad, tenemos dos catálogos, que son los catálogos, de sistemas de información, que es relacionar toda, valga la redundancia, toda la información, concerniente, a esos sistemas de información, que tienen implementados, y ustedes controlan, en sus entidades, asimismo, pues, tenemos el catálogo, de elementos de infraestructura, que no es más que el inventario, de los servicios de infraestructura, que tiene su entidad, tenemos la hoja de ruta de arquitectura, que es la que nos va a ayudar, o les ayuda a ustedes, a poder priorizar, todos los proyectos de arquitectura, y, pues, digamos que proyectarlos, a través del tiempo, gestión del cambio, pues, muy importante, porque, pues, es, digamos que ese acompañamiento, que van a tener, para la correcta implementación, de la estrategia, de la gestión del cambio, del cambio de la entidad, y tableros de control, pues, es como tener, los indicadores, para medir, todo este avance, de arquitectura empresarial, entonces, invitarlos, por si ustedes tienen dudas, si quieren que enfaticemos, en algunos de estos puntos, por favor, escríbanos, al correo, arquitectura, arroba, ut, transformacion, digital.com, y con eso, pues, nosotros podemos también, programar, todas estas, socializaciones, y sensibilizaciones, a ustedes, pues, para que a ustedes, les quede muy claro, y, pues, con eso, puedan implementar, correctamente, la arquitectura empresarial, en sus entidades, entonces, invitarlos, para que, por favor, nos escriban, lo pueden hacer, inclusive, en estos momentos, a través del chat, indicarnos, no, mira, en esta entidad, yo necesito, o tengo dudas, referente al catálogo, de sistemas de información, no sé qué colocar, no sé qué campos lleva, o igual, el catálogo de elementos, de infraestructura, tengo dudas, no sé cómo, cómo poder implementarlo, todas esas preguntas, por favor, escálenos al correo, que nosotros, pues, le daremos respuesta, a esas inquietudes. Eso, esa era mi intervención, Giovanni, muchas gracias. Gracias, también. Bueno, nuevamente, muchas gracias, por su participación, les agradezco, que, que, puedan enviarme, las evidencias, que les mostraba, un momento, y, y, vuelvo y pregunto, si tienen alguna duda. Nos podría, por favor, escribir, la dirección, del correo, que mencionó, ahorita, Tatiana, es, arquitectura, UT. sí, ya, ya, inclusive, se los voy a copiar, mi chat, vale, perfecto, y, con eso, pues, ustedes nos escalan, todas esas duditas, que tengan, y, cómo podemos nosotros, apoyarlos, o, si, si, de pronto, necesitan, una capacitación, en algún tema, pues, agrupamos entre todas las entidades, que tengan, pues, la misma inquietud, y, pues, las abordamos, en estos espacios. Listo, les voy a enviar también un correo, donde, les recuerdo, por favor, las evidencias, y les publico el video, de este taller, para que lo puedan, hacer, si no lo, no lo han podido hacer, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su tiempo, y, buena tarde, y los esperamos en otro, evento, o taller que hagamos próximamente, y los invitemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a todos.